y bueno aquí está el centro de go-kart la pista más grande y abierta para go-kart y utah vamos a entrar a registrarnos vamos a ver cuánto cuesta por allá están los carritos ya le vamos a mostrar el vídeo porque esta es la pista de go-kart pero ahorita la estamos utilizando las personas que tienen motos y ellos van a estar aquí hasta la una de la tarde a la una de la tarde entonces está abierto para manejar el go-kart así que vamos a esperar mire tiene una parte donde puede entrar en la arena y otra parte de esta en la pista de asfalto en esa moto estoy grabando ya verdad si que no es poquita batería si si para lo mejor bueno vamos pues para lo mejor grabé en la pantalla ya cuando nos grabamos así no puedo ¿estás listo? tengo una play en 33 estoy grabando si ok bueno muchachos yo les cuento desde aquí de verdad que fue muy emocionante miren la cantidad de carros que hay allí no me puedo imaginar esa cantidad de carros metidos en la pista pero afortunadamente cuando nosotros fuimos como ya les comenté vimos la pista cierto y habían unas motos y preguntamos mira a qué hora abren la pista entonces nos dijeron a la una de la tarde porque la pista está alquilada lo que quiere decir que en estas instalaciones tú puedes hacer reservaciones tú puedes reservar esa pista completa completa o la mitad de ella para un evento privado si tienes moto si tienes amigos que tienen moto pues lleva tus amigos tus amistades todos en moto y participan allí de ese día libre por unas cuantas horas no sé cuál es el precio del alquiler de la pista sólo sé que el alquiler de los go kart es de 25 dólares por persona en un periodo de 10 minutos entonces bueno yo ahí agarré mi reloj y dije bueno voy a verificar que realmente sean 10 minutos antes de largar la partida entonces bueno ahí preparándonos la muchacha nos dio la seña yo inicié mi reloj y ahí arrancamos que es emocionante hermano mi hijo me estaba invitando y mi esposa mi hija que fuéramos a una pista de carros go kart pero eléctricos pero yo dije no no es lo mismo porque en venezuela yo disfruté de esto al aire libre y de verdad que disfrutar de este paseo al aire libre es mucho mucho más emocionante que estar en un espacio cerrado pero bueno entre gustos y colores hay muchos ok entonces fíjense mi hijo vaya adelante yo tratando de hacer una competencia con él y cometí el primer error ahí me colé no agarré bien la curva y me colé entonces bueno él tomó la delantera detrás de mí venía mi esposa y mi hija entonces bueno les sigo comentando de verdad que fue muy divertido se siente la vibración estoy pasando a mi esposa se siente la vibración en el volante la velocidad la brisa claro la brisa no tanto porque llevas un casco de seguridad y tienes que bajarte el para taparte los ojos ahí estoy pasando a mi hija este de verdad que es muy divertido se los recomiendo 100% que puedan pasar un tiempo en familia y ya lo mencioné y lo vuelvo a repetir si ustedes mira ahí otra vez segunda vez tratando de pasar a mi hijo y caí en la arena entonces dejé pasar a mi hija y a mi esposa entonces bueno si ustedes quieren pasar un día agradable a las personas que les gustan este tipo de deporte un poco más extremo ese es mi hijo que pasó ahí a toda velocidad estos carritos van a 60 millas por hora cuando te consigues la recta el carrito puede alcanzar 60 millas por hora imagínense que uno en la freeway va a 70 imagínense no es lo mismo en dar un carrito esto pegado al piso ir a 60 millas por hora entonces bueno invito a tus amigos reserva la pista y te vas a pasar tu cumpleaños tu fiesta lo que tú quieras yo quiero ir nuevamente para allá de verdad que lo disfruté muchísimo este el día si el día muy soleado apropiado obviamente cuando llegue la nieve la pista va a estar totalmente cerrada pero si es un lugar bien espacioso hay un área donde puedes estar con tus invitados es decir donde vas a poner tu torta tu fiesta tu globo hay espacio abierto y espacio cerrado a mí me emocionó mucho hacer esto no lo hacía desde hace muchos años lo hice bastante en venezuela claro que no se compara la pista que corrí en venezuela eran pistas muy pequeñas habían pistas grandes pero nunca llegué a ir en la ciudad de maracay pero esta pista es la pista más grande que hay para go-kart ok en Utah Motor Campus entonces nuevamente se los recomiendo con los ojos cerrados es divertidísimo divertidísimo muy emocionante y 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